Miren señores, yo tengo varios temas, pero el primero va con lo que el presidente Luis Abinader va a decir hoy. Y yo voy a decirle claro cuáles serán los temas que él va a sacrificarse por la pandemia para que el gobierno siga funcionando. Necesitan del aporte de los ciudadanos que hagamos un sacrificio de pagar los impuestos que han adicionado. Él dijo que los impuestos eran temporales. Eso no es verdad. Impuestos son impuestos y punto. Llegaron ahí y se quedaron. Nada de lo que sube, baja. A menos que no tenga una ley que diga que va a ocurrir así. Entonces, Luis Abinader también hoy va a decir que le dejaron el país quebrado. Y encuentra voces agoreras que le hacen el coro. Para decirles que cuando se hizo el lobby de conseguir el préstamo. de los cuatrocientos de los cuatro mil ochocientos millones de dólares. Para el gobierno donde se hizo el pool de eso, el gobierno consiguió en préstitos por más de doce mil millones de dólares. Solamente tomó 4.3. Y completó con los otros quinientos millones adicionales. Pero resulta que ahí se dijo que el país hasta el año dos mil diecinueve, antes del coronavirus, hacer el asomo mundial y acabar con la economía del mundo. Ellos aseguraron en esa reunión que el gobierno, el país, no el gobierno, el país, había tenido un crecimiento económico sostenido de un seis punto cinco por ciento. En su economía. Algo sin precedentes, algo que deja claro de que era la economía, dicho por ellos mismos, más sólida de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, consiguieron doce mil millones de dólares de compra de bonos si hubiesen querido. ¿A alguien quebrado le llevan ese dinero? Pregunto yo. Si usted va donde un prestamista a buscar un millón de pesos, ¿qué le pediría el prestamista? Garantías. Exactamente, compañero Lucas. Garantía. Y a la República Dominicana le prestaron cuatro mil ochocientos millones de dólares. ¿Cuál es la garantía? Un país que no está quebrado, porque el que está quebrado nadie le presta. El discurso de los asesores de Luis Abinader, que fueron muy buenos para ayudarle a ganar. Está siendo negativo para ayudarlo a gobernar. Ciertamente, esta sociedad está esperando que todas las denuncias que se hicieron durante la gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana sean sostenidas con acusaciones, pruebas, encarcelamiento, condena y posterior el arrebato del dinero que alguien haya sustraído. Pero eso debe hacerse sobre la base de preparar expediente, como está haciendo mi tía, Miriam Germán Brito. Que está preparando expedientes para que no se le caigan ante los jueces que conocerán cualquier dolo que haya existido en la gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana a lo largo de estos últimos dieciséis años. Pero ese grupo que está alrededor anda buscando apagar un comentario negativo hacia el gobierno con un comentario aéreo que tumbe ese tema. Ningún tema que tenga que ver con gravamen fiscal económico al bolsillo, un gravamen al bolsillo del ciudadano se apaga con un escándalo. Se apaga con una decisión de detener ese aumento de esos impuestos o de buscarle otro bajadero a esos impuestos. Yo creo que Luis Abinader lo que debe es dedicarse a gobernar el país, a organizar el país, a mejorar lo que no esté bien, a continuar lo que estuvo bien y si todas las denuncias por lo largo de dieciséis años que hizo el Partido Revolucionario Moderno, que ahora es el partido de gobierno, mostrarla con pruebas de lo que se haya hecho en el gobierno del PLD y someter a la acción de la justicia a los que hayan hecho dolo en los cargos públicos. Es lo único que pueden hacer. Este pueblo con los presos no solamente le va a callar el gobierno de Luis Abinader si le va a meter impuestos, porque estoy seguro de que el pueblo no quiere presos por impuestos. El pueblo quiere presos para que le devuelvan el dinero que se cogieron en casos de que haya gente que pueda ser enjuiciado de esa manera. Así de sencillo, honorable presidente. ¿Qué hay que dejarlo gobernar? Creo que sí. Ha habido una ola negativa sobre el gobierno sin apenas cumplir los 100 días. Pero también usted debe evaluar dónde está ese rompimiento de esa conexión que lo llevó a usted a gobernar el país. A pocos días de usted tomar la responsabilidad de gobernarnos. Lo está haciendo sobre la base de un grupo de asesores que le importa un bledo la República Dominicana, que le importa un bledo su imagen política, que le importa un bledo el partido revolucionario moderno. Ya tienen lo que querían. El poder en las manos para enriquecerse más de lo que son, más de lo que están, más de lo que ellos han imaginado. El rico, el millonario, el que está en un momento de clímax, de que no tiene ninguna necesidad económica, les aseguro que le importa un bledo el país para castigar a los de abajo con impuestos. Ahora sí le importa el país para que el país no quiebre. porque si el país quiebra, sus empresas quiebran, pero ellos no quiebran porque su dinero está protegido. Miren, una familia, y lo vamos a hacer de manera de cálculo, para no dejar sin efecto lo que voy a decir. Una familia rica aproximadamente pudiera gastar 500 mil pesos mensuales en sus gastos en su hogar. Viven cómodo, usan tarjetas de alto nivel, tarjeta black, y tienen vehículos de alto cilindraje también. Pagan seguridad, pagan situaciones que le lleva a estos niveles su economía. Y si multiplicamos eso por 12, serían unos 6 millones de pesos. Y si multiplicamos esos 6 millones de pesos por 50 años, eso da 300 millones de pesos. La mayoría de esos ricos que están ahí tienen más de 500 millones de pesos. O sea que tienen 50 años de seguridad económica en su poder. Le importa un bledo cualquier cosa porque están asegurados. Estamos hablando de 50 años y muchos de ellos pasan de 50. Por tal razón, no le importa el de abajo, no le importa el pueblo dominicano, no le importa nada. Le importa mantener esa riqueza para que las generaciones que le que van a hacer su consecución, estamos hablando de sus hijos, tengan de qué vivir. muchas veces los dilapidan y se van de una vez porque el padre fue más austero, pero el hijo lo quiere gozar porque no lo fabricó. Pero esas familias que van de mano en mano, que se va heredando, no han quebrado nunca porque también van enseñando a los hijos y el hijo que no se pone en la línea, he quitado. El que se ve derechito, ese es el que continúa el legado del padre. Si no, pregúntenle a don Pepín Corripio. Yo creo el presidente Luis Abinader no tiene un país fácil en las manos. Si se dice eso, se es injusto. Un país detenido por la pandemia en un 70% está funcionando motrencamente, pero podemos decir que la mitad del país está funcionando, el engranaje económico del país. Pero la otra mitad está en el suelo. No es lo mismo trabajar con un país sostenido sobre la base de todo el mundo trabajando todo el mundo haciendo lo que sabe hacer todo el mundo funcionando por este país y todo el mundo pagando sus impuestos y teniendo capital suficiente para ir en pos de búsqueda de compra verdad y de conseguir gastar. Si eso no es así. El país no está en el funcionamiento adecuado para tener un gobierno que tenga un desempeño lo hable. Pero lo que creo es que Luis Abinader debe sentarse con su equipo financiero y organizar organizar cómo se va a comunicar con este país. Que las últimas veces su comunicación no ha tenido ningún tipo de efecto. Su comunicación le ha pasado por encima al pueblo dominicano. porque sale él y dice una cosa y a los pocos minutos horas y quizás un día sale el actor principal de ese tema y desdice al presidente como lo ha hecho el honorable Lisandro Macarrulla. El presidente dice una cosa y Lisandro dice otra. Creo que la partitura y el ritmo de dirección de don Luis Abinader hay algunos músicos que están desentonados. presidente usted quiere que este pueblo le siga copiando. Tome las decisiones que el pueblo estaba esperando que usted le prometió. Usted habló de un cambio y en cada alocución que usted hizo usted dejó caer un regalo de su plan de gobierno no más impuestos y no lo cumplió. Usted habló de que el país estaba mal administrado que los recursos no estaban siendo distribuidos de la manera equitativa como se merecía que no era necesario más ingresos y yo creo que si no toman control de esos focos aéreos diseminados por gente que no respeta la línea comunicacional del presidente y se dispara solo por allá con un comentario usted va a pasar muchos calores honorable presidente hasta aquí mi comentario joel adames